Hola, hola, muy buenos días a todos los que nos van a ver y miren, aquí está Jefren durmiendo. Yo ahorita voy a prepararle el desayuno mientras él se despierta, hace pillarse y todo, y pues a desayunar. Ya está dormidito, yo lo tapo y él se destapa. Miren cómo está ahí el patito, hay que descanse mientras yo le preparo su desayuno. Ahí está Maemí haciendo el desayuno para Jefren, para el hombre de la casa. Con esos grandes bananos. Sí, son de esos bananitos de, ¿de qué les da? No, no, ese es de manzanita. Sabe, a ver cómo le dicen. Sí, de manzanita, esos son los chiquititos. Entonces, a mí me gusta echarle banano, a mí como me gusta, porque sale con el olor y el sabor a banano. Yo siempre le echo. A veces, cuando lo tengo, sí no le echo, pero yo siento que no agarra mucho sabor. No sale igual. Ajá, me siento que no tiene mucho sabor. Y pues, este, le voy a echar un huevo, un huevo nada más, solo como que, yo siento que el huevo como que lo esponja. Sí, como sube. Está bien suavecito. Entonces, solo uno, para que tampoco me gusta el olor fuerte, ¿verdad? El huevo. Pero siento que como no, sale bueno. Y no sale tanto así como, con olor. Bueno, le voy a hacer a mi príncipe, le voy a hacer sus panqueques, que a él le encantan los panqueques. Y ahí salen como figuritas. Ajá, aquí ve, una de dinosaurio, elefante, de gato y de león. A él le encanta, porque así chiquitillos salen. Puras donitas. Y también le he hecho, no recuerdo si tengo alicillo, porque le he hecho miel. Y le he hecho alicillo encima. Ay, a él le encanta. Sí, sí, como le gustan los panqueques. Sí, una vez tenía yo, y nomás los vio, y le di uno. Después otro, y de tres se comió. Él se come cuatro. Y yo los hago algo grandes. ¿Los he hecho más grandes? Sí, sí, porque yo en sartén normal los, o sea, salen más grandes. Sí, él se come cuatro de estos. Y a veces pide más. A veces me dice, ya después de una tarde, me dice, mami, te voy a hacer panqueques. O hace mis panqueques. Y como yo los guardo, solo se los calienta y ya se los... En el microondas salí, como que si los acabas de hacer. Ajá, eso es lo bonito del microondas. A mí también sí me gusta usarlo bastante. Yo sí lo uso bastante, porque sí me sirve para cualquier cosita. O a veces para calentar agua o algo que necesitas. Para las tortillas también. También. Pero a mí casi no me gusta el microondas. Mejor en las torfas doradas. Porque fíjate que salen suavecitas, pero si las dejas ahí se ponen... Rapidito, si no las tapas rápido y más, tía, se hace panqueques. Eso es lo que no me gusta, eso es lo único que no me gusta. Entonces yo en el coma las caliento. Y así las doramos y me gusta doradita. A mí me encanta comer así recalentadas, porque las doro. Las doro un poquito y ya, salen más ricas. Sí. Y así, y así la pasamos aquí con lleven. Y así comemos. ¿Sabes? Le gusta también. Igual en el comar, si uno quiere suaves, salen suaves. También suaves. Ajá. Solo se calienta. Con fuego lento también. Ajá. Y ahora si no quiere doradita, pues las deja dorar. Y así, ahorita voy a hacer esto. Los panqueques. Voy a hacer unos huevitas con tomate y cebolla. ¿Podemos desayunar también, ma? ¿Bien? ¿Ya desayunas? Ay, sí. Ajá. Unas huevitas con tomate y cebolla para hacer nada. Y también quiero hacer un poco de atol, de avena. A mí me encanta con leche. Sí, sale muy rico. Ay, sí. Con bastante canela. Canela bien rico. Bastante sabón. Y eso es lo que voy a hacer. Al nene atol sí saber por qué. La gente a veces dice, no, ella es que no le gusta. No le dé, o no, digamos que no. Que no le da igual. Que no insista, puede darle algo. O que insista más que todo en darle. Para que tome. Pero él no quiere. No quiere, no le gusta saber por qué. No le gusta, yo le doy qué. No se lo tome de ninguna clase. Saber, saber por qué. Pero los frescos sí. Sí, los frescos sí le gustan. Sí, pero tampoco le gusta así de piña o de melón o de sandía, fíjate. Solo de jamaica y de tamarindo y de limón. Ajá. De limón. Estos son sus frescos favoritos. Y otros casi no. Bueno, de crema creo que sí le gusta. Ah, sí. Ajá, porque ese sí tomó la otra vez. Y de horchata, pero así de pura fruta no le gusta. Saber por qué. No le gusta, no. Mejor agua pura de ese. Mejor todavía porque no lleva azúcar, no lleva nada, ¿no? Pero sí sabe por qué irles así. Entonces vamos a seguir ahí al ratito. Voy a echar otro poco más, si no, no me va a alcanzar. Y ahí está Maimi ya preparando los huevitos. Sí, ahora está. Me quiero un poquito de aceite. Y los panqueques ya. ¿Todavía está, mira? Y el ator ya está hirviendo también. Ya, el ator ya va a estar. Ay, qué bonito se ve. Ajá. Sale con el dibujito. Y ya se despertó también. Ahorita está viendo té, le digo. Ya va a estar la comidita y pues vamos a comer. Estos son los últimos tres panqueques. Bien infladitos. Bien esponjosos también. Bien suavecitos, esponjaditos. Por eso, yo no sabía cómo hacerlos así. Porque a mí me salían así duros duros. Y que una vez, ya ahí se me estaba haciendo. Y por eso yo le decía, hacerme panqueques. Y después. ¿Por qué? Si le salían buenos. Así bien suavecitos, esponjaditos. Y me dijo que él le echaba un huevo. Porque el huevo yo no le echaba. Solo leche. Si, es que solo esponja lo pone suavecito. Y yo no le echaba huevo. Entonces me dijo que le echara huevo. Vi una vez que le hizo. Y también él derrite la margarina. Y le deja caer un poco así derretida. Y la revuelve en la mezcla. Y después siempre le da un poquito en cada espacio. En cada espacio donde van a echar los panqueques. Pero si era por eso. Porque yo no sabía por qué no sabía. Porque los niños no le decía yo. Y ahí me dijo, le echas huevo. No, le dijo. Ah, entonces por eso me dijo. Y también echarle un poquito de margarina. Y bueno, pues sí, sí salió bien. Y ahora sí ya puedo. Así te sale bueno. Ajá, ya salen bien suavecitos. Amiga. Este, ya voy a. Ya casi voy a terminar. Ya se levantó. Ahorita lo voy a cepillar y todo. Para que así como ya listo. Pero ya va a estar esto. Y él pues café creo que lo voy a hacer. Porque él no va a querer dar todo. Pero ya sí. Y vos también. Hay panqueques también. Y mi comida. ¿Vos ya voy a desayunar? Sí, ya. ¿A tal vez? Solo panqueques. Sí, atón. Ajá. Es que sale bien. A mí como me gustan también. Pero a nene le encanta. A ver qué va a decir. Si va a querer huevito o solo panqueques. Porque a veces solo panqueques come. Se llena. Ajá, se llena. Sí, ese es puro pan también llena. Ajá. Llena bastante. Entonces ya comida ya no quiere. Pero a veces sí. A ver qué dice ahorita. Y si no, pues también le doy huevito. Aquí es solo para nosotros dos nada más. Sí. Así entonces vamos a seguir ahí al noticia cuando esté todo listo. Estás sirviendo. Y cuando esté comiendo el nene. Porque ya ahorita ya es hora de comer. De desayunar. Sí. Miren, ahí está su comidita ya de Jeffrey. Gracias, mami. De nada, mi amor. ¿Cómo fue? Se va a comer sus panquequitos. ¿Qué le parecieron? ¿Qué su gato? Un gato. Este es un gato. ¿Un gato? ¿Qué más hay? Este es un espano. Ajá. ¿El otro? Este es un dinosaurio. Ajá, un dinosaurio. Van a estar riquísimos, ¿verdad? Sí. Coma, mi amorcita. Ahí está su café calientito también para que usted desayune. ¿Qué caliente? No, no está muy caliente. Y ahí está la comidita. Ahí está el desayuno. Y este es de Jeffrey. Este es escabeche picante. Solo que frijoles si no tengo el día de hoy. Y con quesito también. Quesos, sí. Y las tortillas doraditas. Y ahorita que así le echan, se mira bien rico. ¿Sabes? ¿Querés vos? No. No. Es canela. Sí, canela en polvo. Muy fuerte saldrá. Mucho lo echaste. Es que muy grande le hice, ¿no? Sí, ese que le hagan despolvorear. Ah, para mí. A ver, eso te fue por bastante. Ajá. Pero, a ver, ¿qué tal? Aquí estamos. Si no le echan más atol para que se quite. También. Bueno, para que no se vea tan fuerte. Ahí están los panqueques. Aquí abajo, no sé cuánto te vas a comer. Aquí hay miel. Ahí está el atol. Esta es la primera mía. Esta es la de Jeffrey. Y ahorita se está comiendo esos panqueques. Y ya después dijo que se iba a querer comida. A ver, yo ya le tengo ahí su comidita. Crema o un frijol, si no. Está rico. Esperamos que esté rico la tola. Está muy tranquila. Es que ya le sale bien rico con leche. No, con la canela. Ah, con la canela. Es así. Vamos a ver. Claro, sí sabe. Ah, pero le echaste canela en raja. Ajá. Ya viste ahí va a salir. Ah, pero eso es diferente. No creo que salga la tola. Pero supuestamente es pura canela también en polvo. Ajá. Pero está muy caliente. Te va a tomar la boca. Sí. ¿Ya terminó su panqueque? No. ¿Quieres su comida? No. ¿Agua pura? Le hice el café, pero agua quiere. Y, pues, así quedó el desayuno el día de hoy. Hay otros días que a nena le gusta también el huevito, pero con sopa, así en caldito. Así con fideitos. No. Sopa. 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 Sopa male. Ajá. Le gusta así y también cocidos, pero en cocidos no se come la yema. Solo la clara. Solo la clara se come. Pero come tortilla. Sí. Sí, con tortilla. Y con frijol o algo así con lo que lo acompañe yo. O a veces le hago sus tortitas con queso y aparte el huevito. Ajá. Ajá. ¿Y así? O a veces hacemos salchilla frita. O así también con tomate. Ajá. Cualquier cosita comemos. Lo bueno que a él le gusta de todo. Sí, él come de todo. Sí, verdura. Y fruta también cada rato va a la red y a ver qué hay. Ajá. Bueno, no hay grima mía, no hay nada en la red y yo. Y. Claudia, ¿cuál es? Bueno, entonces, este, vamos a dejar por acá este video. Saludos y bendiciones a todos y espero que les guste. Aquí compartiendo un poquito del día a día con, con Jeffran, ¿verdad? Compartiendo lo que comemos, lo que hacemos y todo, ¿verdad? Espero que les guste. Bendiciones a todos donde quiera que se encuentren. Y nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.